Esta es la denominada zona chinampera y aquí está, por supuesto, un pulmón de la Ciudad de México. Por eso quisimos venir aquí a Xochimilco y conocer cómo un modelo de producción se ha sostenido, ha sido ejemplar. Nos dedicamos a la siembra de las hortalizas. Es un proceso muy antiguo y bueno, pues aquí nosotros lo intentamos preservar para que la fruta y todo sea lo más orgánico posible. No metemos nada químico a la tierra. Porque nosotros no queremos monopolizar Xochimilco, sino lo que queremos es que se restaure. El desarrollo es una palabra que nosotros cuestionamos mucho porque muchas de las cosas que entendemos por desarrollo en realidad le hacen daño a las comunidades. El DF sí bastante necesita de Xochimilco y de las chinapas de Tláhuac, todo para poder seguir. La Ciudad de México y Xochimilco entre los dos crean un equilibrio. Pero lo triste del asunto es que el 90% de las chinapas están abandonadas, pues porque obviamente no hay oportunidades económicas. Si generamos una economía suficiente para que la gente esté interesada en regresar a sus tierras a sembrar, pues vamos a poder lograr mucho. Pero es un comercio justo, tiene que ser un comercio justo. La verdad es que la gente que trabaja las chinapas de Xochimilco es gente ejemplar y es gente que vale la pena apoyar. Que vengan a Xochimilco y que apoyen y que vengan acá a consumir los productos que son 100% buenos. Adelante, Xochimilco es de ustedes.